Buenas chicos, estamos con Sekiro, bienvenidos chicos y chicas a otro nuevo capítulo en el que nos vamos a enfrentar a Genichiro, el tercer jefe y a ver que tal se nos da la verdad, estoy yo ya de Genichiro hasta la etapa los sesos, a ver como se nos da con este tío. Bueno, esto ya lo vimos en el último capítulo, que fue lo que pasó, que ya me mató. Vale, bien. Mierda, es chicas, tío. Puto, loco, quieto. ¡Ostias! No quiero ese... Mierda, tío. 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 Debo hacer... Bueno, pues ya tenemos una muestra de sangre. Vamos a ver... Este tío. Parece que habéis atrapado unas cuentas. Sí. Maravilloso. Aquí tenéis la recompensa. Tomad. Enseñanza esotérica del Ashina. Compendio de grima de estilo Ashina. Permite aprender la vida de estilo Ashina. El texto cuenta con la historia de los combates de Isshin Ashina cuando era joven. Luchaba sin parar, poniendo su técnica con sangre enemiga. Consolidó sus enseñanzas en el estilo Ashina para favorecer el dominio de su clan. El estilo Ashina es nuestro estilo de lucha, pero no tiene reglas muy estrictas. Consiste en ganar batallas. Esa es la regla más importante del estilo Ashina. Espero que os sea de ayuda en vuestra caza de ratas. Y sobre todo, en las batallas que os quedan por librar. Bueno, será para aprender historias. Tengo una moneda. Fatal. Vamos a viajar. Adquirir habilidades. ¿Puedo adquirir habilidades? ¿Una? ¿Qué mal está la cosa? Mejorar atributos físicos. Tengo dos. Mejorar poder de ataque. ¿Recuerdos de combate? ¿Dónde están? Recuerdos. No tengo nada. Bueno, vámonos a por... Justamente... Castillo de Ashina. Torre superior antesala. Vámonos allí. A ver. A ver si carga esto. No tengo nada. ¡Gracias! Este sitio es chungo Que los soldaditos estos son una hija puta En la que está la cosa para la pelea contra esos dos Ahora mismo A la mierda la vieja Bueno, unos dinericos Si me consigo ahí Hasta Esos dos es que son muy cabrones, tío No me ha visto, no me ha visto, eh No te rayes, que no me ha visto Ya está, ya no puedo más No me ha visto, no me ha visto, eh ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si fuera él solo. Gracias. 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 Hígado de Águila. Hígado de Águila. No he visto para lo que sirve eso. Carta de Isshin. Una nota que dejó Isshin en la atalaya. Que quizá Emma sepa donde está actualmente. Querida Emma. En las puertas de Isshin se oyen correteos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ostras. Flipa. ¿Dónde estoy? Dios. Te... Vaya, me he cargado todo Se me había olvidado Y por ahí para abajo, ¿a dónde voy? ¿Eso qué es? Flipa, chaval, lo que hay aquí montado Déjame, déjame, loco, déjame No, 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 no Creo que he ido a por el acertado, ¿no? Eso me viene bien Y esto Mola El cabrón este Menos más que he ido a por él A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale ¿Sabes quién está aquí detrás? Nuestro amigo el general No, 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 no ¡Gracias!